Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, he sido guitarrista los últimos 15 años y me han invitado a estos vídeos para dar algunos consejos sobre cómo preparar un concierto. Para mí el primer concepto a tener en cuenta es tener un poquito claro cómo queremos que sea nuestro espectáculo, cómo queremos que se nos perciba, porque finalmente ya seamos profesionales o no, la música es parte de la industria del entretenimiento y creo que es importante que nuestro público se lleve esa interacción con nosotros, que tenga esa especie de recompensa de vuelta por su tiempo, la entrada, lo que sea. Y para ello creo que es importante tener en cuenta, además de cómo se van a ejecutar las canciones, qué más queremos llevar. Como eso depende 100% de la propuesta artística de cada colectivo o individuo. Me gusta a mí la idea de soñar un poquito grande, fijarme en los profesionales y entender cuál es el punto de compromiso al que puedo llegar con mis medios y sobre todo teniendo en cuenta también cada actuación, si estoy tocando en solitario, si es con más grupos, si es tu mismo estilo, si es variado, etcétera, ¿no? Y para ello un ejercicio bastante práctico que a veces hago es imaginarme cómo contaría la gente que es mi espectáculo, ¿no? Me pongo un poco en los zapatos de alguien que ya ha estado en mi show y que un familiar o no ha llegado le pregunta, oye, ¿qué tal fue el concierto? ¿vale? En ese punto tengo ya en un papel cuáles son los que yo creo que son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, ¿no? ¿qué es lo que quiero repetir y qué es lo que no quiero que se repita? Y puedo ir trabajando directamente en ellos. Y cuando me comparo con los artistas profesionales que comentaba antes, pues finalmente encuentras este objetivo, ya sea inmediato o de largo plazo, ¿no? De cómo quieres que se te vea. Pero sobre todo la idea que intento transmitir es que cuando alguien llegue a vernos, no se encuentre a unos amigos o una persona que sube a tocar los temas tal y como estaba en el local y ya está. Porque, bueno, para mí, en el momento en que estás pidiendo a alguien que acuda, tienes una responsabilidad y, bueno, creo que hay que hacerse una serie de preguntas sobre cómo queremos que nos perciban. Es un poquito lo que vamos a seguir ahora.